Música Saludos a Saúl y Don Rodrigo Morelli Vendadores, amenizando la banda, la revoltosa de Sina Güell Así que si usted quiere escribir por ahí su caballo Por ahí está el número de consultaciones con el amigo Blanco Espinosa Ándale Ahora vamos, ¿está listo el toro, pedido? Está listo el toro, vamos a ver señoras y señores Y en el tremendo Ezequiel Alcántara, su nombre de pila, su nombre de batalla Listo, listo El ámbago de Pudón y Don Michoacán Son los dores quinetes, son los dores quinetes Vamos a dejarlo, el pleito es entre dos Tiremos al ámbago de Pudón y los problemas Entonces si hasta los consultores se meten A los Los dores, los dores, los dores, el carquillito A los dos, los dores, el carquillito Cuándales a los, los dos, los dechos Cándales al techo Se ve un poco El presidente Se ve un guantelabalado, San Pedro Aquí se rean La emoción por el tubo y el jinete ¡Vuelta! ¡Hoy está saliendo este turno! ¡La grande hermosa maldita! ¡La grande hermosa maldita! ¡Ese queda a puertas moradas! ¡Con los paros que está mandando el turno! ¡El girente que lucha y canea! ¡A una mano! ¡El toque de 7 y 7! ¡Es por 1 y a 0! ¡Regalazo! ¡Qué dice! ¡Regalazo! ¡Ahí está la segunda! ¡Ah! 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 ¡Elobamos el turno de la otra espalda! ¡A la sierra sobre el talón! ¡El beso, el tigre! ¡Entramos en la brisa de Chocan! ¡Atención a los lindos! ¡Aquí se viene! ¡La emoción con el turno y el girente! ¡Vuelta! ¡Hoy está saliendo este turno! ¡La grande hermosa maldita! ¡La grande hermosa maldita! ¡Ese queda a puertas moradas! ¡Fuera! ¡Los reparos que estamos dando el toro! ¡El girente que nunca encanea! ¡A una mano! ¡El toque de 7 y 7! ¡La colonia 0! ¡Regalazo! ¡Garazo! ¡Lleón! ¡Pago está en el sueño! ¡La grande hermosa maldita! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está el abrazo! ¡Y parece que va a haber un reconocimiento por ahí! ¡Gracias, Aijalo! ¡Gracias! ¡Echenle ganas! ¡Esto sigue! ¡No hay ningún problema! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por ahí está el amigo Chispa! ¡El amigo Chispa! ¡El payaso de Shorter! ¡Espera! ¡Espera! ¡Worksssssss